¡Suscríbete al canal! ¿De verdad? Estuve infiltrado en la mafia. Fui chofer de Marco Antonio. El capo. Ya hablé con Gila. Ella sabe lo que tenemos que hacer. Si tú no haces lo que yo te pido, te curo. Y a Ciro le cuento tu secreto. ¿Qué pasa? ¿No me quiere prestar la cartera? Si le llegas a decir algo a Ciro. ¡Te juro! No fuimos buenos contigo. Por eso hoy quiero ofrecerte inmunidad. ¿Sí? ¡Ay! ¡Timbre! ¡Timbre! ¿Y quién será? ¡Déjela! ¡Déjela, déjela, 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 nos vemos en otro momento. ¿Qué haces vos acá? ¡Ándate, ándate! ¿Qué hora, Llamis? Con usted voy a hablar después. ¿Qué parte no entendiste? ¿No hablé contigo en el club hoy? ¿No te dije que no quiero tener que ver más nada con ningún Ischiaretti? ¡Listo! ¡Ay, déjelo! Que lees así. Me tenés harta. Engreído. Soberbio. Estás hecho un amargado. Y que te quede claro. ¡Me voy! ¡Me voy! Porque yo quiero. Porque no quiero estar ni a esto de ti. ¡Que te quede claro! Porque yo quiero. Ya me fui. Me fui. ¡Adiós, Chella! No. ¿En qué te estás convirtiendo, Listo? Eso mismo me pregunto yo. ¿En qué te estás convirtiendo? Me fui. ¡No! ¡Me voy! Porque quiero yo. Vos y yo teníamos que hablar. Sí, pero no ahora. En otro momento. Necesito pensar. Y me levanto como a las seis. Y me acuesto como a las seis y diez. Mucho amor. ¿Qué pasó? ¿Calladito con la cara qué? Hay que ir. Ya no, ya no. Ah, vamos a ir. Vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir. ¿Todo bien? ¡Sí, todo bien! ¡Qué felita! Sí, todo bien. ¿Todo bien qué? ¡Juanjo! ¿Qué falta? La hinchada nomás, porque estaba toda la murga. Te pido disculpas. Lo que pasa es que estábamos hallando un poco ahí. Sí, pero mi cuarto. ¿Qué están haciendo en mi cuarto? Estábamos hallando acá, viste. Pero cayó la abuela re apurada con Alejandra, que tenía privacidad, no sé qué. Estaba teniendo que ir ahí. ¿Pero quién les dijo que ensayaran? Digo, pregunto, ¿no? Nadie, pero tenemos un show de noche y queremos hacer las cosas bien, papá. No, no, no. Nos salteamos una parte. Sí. Hoy de noche no van a actuar. ¿Qué? Pará, Listo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Otro regalito de Sosa. Aparentemente no puede haber una cena show en el club. Otra, ¿hay que cerrar el club? No, no hay que cerrar el club, no. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Tenemos la autorización para funcionar como restaurante, pero no la habilitación para que actúe en grupos o algún espectáculo. Qué garrón, ¿no? Sí, sí, es un garrón, pero bien, lo tengo a Julio con el tema. Ah, bueno, no, entonces sí, sale. Julio, no cantamos nunca más, hasta el año que viene. Se funde y la murió. Chao. ¿Dónde está Omar? Durmiendo en mi cama, Chela. Ay, a él le encanta su cama, siempre me... Bueno, me parece que me estoy yendo porque el horno hoy no está para pollos, ¿eh? Ay, ay, ay. Nada. Qué gran cago. Perdona. Todo bien, amor. Pasa nada. ¿Y cómo estás vos? Ipreocupado. ¿Por la morga? Sí, por todo en general. ¿Vos? Amargado. Por lo menos eso es lo que dicen todos. Sí, Alejandra, tenés así, pim, pim, cortita, no le dejas pasar una. Sacale un poco ya. ¿Te podés hacer una pregunta? Sí. ¿Vos cómo me ves? Es que, amargado, ¿no? Sí, sí, ¿cómo me ves? ¿La postra? ¿Te contesto la... 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 Sí, Juanjo. Sí. Y mirá, cuando te fuiste para España, pim, para arriba estabas divino, pero... o llegaste medio machucado y... Amargado. Y amargado. Estamos pa' atrás, ¿no? Estamos pa' atrás. ¿Qué va a ser? Estamos pa' atrás. Sí, me está escuchando, Washington. ¿Cómo no? Estoy pronta y estoy lista para irme al cine. ¿Eh? Que no lo escucho bien. ¿Qué me está diciendo usted? Que no va a venir... No va a venir conmigo al cine. Y... Pero... Dígame una cosa, Sosa. ¿Usted se da cuenta que esto le va a traer una consecuencia terrible a usted? ¿Eh? ¿Pero qué se piensa usted, Sosa? ¿Que yo soy una mujer para usar y luego tirar? ¿Eh? Yo no soy... No. No, yo no lo estoy amenazando a usted. Yo voy a ir directamente al grano, directamente a la acción. Y ahí mismo usted se va a dar cuenta que eres Francesca Schiaretti. ¿Eh? ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe por qué se lo digo, Sosa? Porque usted se lo merece. Por eso se lo digo. Porque usted es muy malo conmigo, Sosa. ¡Molto malo! Y yo estuve pensando e imaginándolo dos en el cine, sentado en la butaca. Usted con lo antiojito 3D, poniéndoselo y yo sosteniendo el paquete de post. ¡Cállese la boca, Sosa! ¡Cállese la boca! Usted arruinó tonto, 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 tonto. ¡Qué lindo verte llegar a casa! Es como meterse por equivocación al tren fantasma. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? ¿Eh? ¿Qué te pasó? Me siento mal. Agarrame. Agarrame un poquito. Siento que me voy. Parece que soy el Titanic. Estoy como mareada. Por un momento el Titanic. Siento que se me mueve todo. Por otro momento tengo ganas como de náusea. Y se me va la náusea y me viene lo mareo. ¡Ay, qué será! ¿Qué será? Ay, algo que te cayó mal. Seguramente es eso. Porque angustia no puede ser. Porque, bueno, eso le pasa a los seres humanos. Y vos... Alexandra, ¿tú cuando quedaste de ciro sentías esto? No, para nada. Pero no te preocupes. Seguro fueron las ancas de rana que te comiste que... No. No, 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 no. Tú no... Tú no... ¿No qué? No, no. Tú no puedes estar... No, embarazada, no. ¿Por qué no? ¡Ey, Francesca! Estuviste jurgando en las sábanas de algún hombre. No te metas en intimidad, Alessandra, ¿eh? ¡Ay, en serio, Francesca! ¿Tienes intimidad? No, bueno, digo, sí, claro que tienes intimidad. Digo, con hombres de carne y hueso. No, no. Quise decir con otro ser vivo, tú y él, solos, desnudos. Perdón, Francesca. Te lo juro, no quise decir desnudo. A mí también me están dando náuseas. ¡Ay, por Dios! Pero, ¿quién pudo haber estado con Francesca? ¡Qué coraje! ¿Quién se acostó con Francesca? Sheila, tenemos que vernos. Muchas gracias por tu compra y que lo disfrutes. Gracias a vos. Es que, Areci... González. ¿Qué haces por acá? Nada, me di una vuelta. ¿Sabés que estoy buscando la panera del club? No la encuentro por ningún lado. ¿Vos estás loco? ¿Te viniste hasta acá para preguntarme eso? ¿Por qué no me llamaste por teléfono? Es un chiste, González. Estoy buscando un MP4. No sabía que eras tan gracioso. ¿Hay tantas cosas que no sabés de mí? ¿Ah, sí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo... No sé, es un decir. ¿Me podés hacer algún descuento? Bueno, descuento no, pero con tarjetas tenemos algunas promociones. Pero no somos colegas nosotros dos. ¿Eso qué tiene que ver? Además, que trabajes en el restaurante de mi padre no significa que seamos colegas. ¿Estás buscando algún modelo en especial? No, no. Alguno sencillito, nada más. Económico, en lo posible. Ah. Ciro, tu familia tiene plata. Sí, pero desde que trabajo en el club mi viejo no me largó un peso. ¿En serio me decís? ¿Y a vos te conviene trabajar en el club? Sí. Hay cosas que no se miden por la plata. Ciro, querido, qué alegría verte. Siempre por acá vos, Pablito. ¿Sabés lo que pasa? Trabajo acá, Cirito. Claro. ¿Vos qué hacés que no estás haciendo trabajo? Sí, ¿y no hay algún cliente que atender? No, pasa cuando entraste eso a la alarma. Vine a ver qué pasa. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien, Pablo. Bueno, Rosario, cuando junte la plata vengo y hablamos. Dale, Ciro. Vení cuando quieras, ¿eh? Vení cuando quieras, ¿eh? Gracias. Te vamos a estar esperando. Chao, Pablito. Café y bizcochitos. Vale. ¿Es San Juanco que se la tira de pobre ahora? Pablo, no hables si no sabes, ¿eh? Me vas a decir que no tienes para comprarse un MP4. A mí no. Vine a verte a vos, Rosario. Date cuenta. Julio. ¿Eh? ¿Qué es eso? Arrolladito de yarará. ¿Qué va a ser, mijo? Es pasta. Pasta la sacalla. La mejor pasta. ¿Pero sabés lo que pasa? 17 kilos nos mandaron. La mitad de mi peso en pasta mandaron. No lo puedo creer. ¿Sobro? Julio, decime que no pusiste toda la pasta en el fuego. Decímelo. No lo puse. No puse todo lo que mandaron. No lo puse. Decímelo. Lo puse. ¿Pero qué hacemos? Dame una solución. A ver, decime qué hacemos con todo. Decime. Decímelo. Es sencillo. Lo ponemos en una olla, lo llevamos allá para la casa. Si suma un batallón. Yo sé. ¿Vos te das cuenta? ¿Qué estoy haciendo acá? Decime qué estoy haciendo administrando un restaurante. ¿Qué sé yo de cocina? ¿Qué sé yo de administración? Yo soy carpintero. ¿Vos sabés lo que significa ser carpintero, Julio? ¿Vos sabés lo que significa? Sí. Que para esto sos de madera. Yo no puedo creer. No me tomes el pelo, Julio. No me tomes. Estamos en el horno. Hoy entraron cuatro clientes en todo el día. Cuatro. Cinco si tenés en cuenta el tipo con doble personalidad. Basta. Basta. Después me piden que no me amarguen. ¿Entendés? No, no. ¿Por qué? ¿Por qué esa cara amarga, Dolito? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una continuación de un problema contra el otro. Y no le encuentro solución, Julio. Yo no le encuentro solución. Bueno, ya está, ya está. Anda, anda para casa. Anda a casa que yo necesito, necesito pensar, necesito pensar. No vuelvas tarde. Anda, yo cierro. No vuelvas tarde. No, ya está mal la onda. Siempre se usa así. Tranquilo. ¿Es loco, hombre? No. Ah, va a estar claro que soy loco. Perdoná, me quedé dormido. Sí, ya me cuento. ¿Querés tomar algo? Vení. No, no, no. Rápido, rápido. Te hago poco tiempo. Soy tu subconsciente y hay que solucionar el problema tuyo porque no va para más. Pará, no te entiendo. ¿De qué me hablas? ¿De que subconsciente de qué? Esto es un sueño. ¿Un sueño? Sí, sí, un sueño. Un sueño. Un sueño. ¿Qué pasa en el comité? La pico. La pico. Abadá, la pico. ¿Viste? ¿Es un sueño? Sí. Bueno, te escucho. Primero que nada hay que cambiar. No puedes seguir con esa amargura. Está por favor. Pará, pará. ¿Cómo que tengo que cambiar? ¿Qué, qué? ¿Amargo yo? Total. Pero vos sabés de mi vida, querido. Yo vengo de España. Vengo mal. O sea, me hemos fracasado. Sí. Me vale la pena decirlo. ¿Por qué no? Y vengo acá todavía con un problema atrás del otro. El club, este es el club de mi vida. El club de mis amores, ¿entendés? Estamos en la quiebra. ¿Cómo querés que no esté amargado? Pero así como estás, es malo. Ya te esto cuento. Esa tristeza, esa amargura no te contesta nada. Bueno, decime qué hacer. Decime qué hago. A ver, ¿qué hago? Bueno, tranquilo. Yo te voy a dar los piques. ¿Te acordás del mundial? O seis. Sí. ¿Y? ¿Qué pasó? Uruguay gana. Estaba todo perdido. ¿Y? Y ganamos. ¿Viste? Eso lo necesitas. Lo mismo, ante la adversidad, convulsido, firme, cambiar esa mentalidad mediocre que tenés. Sí, pero no sé, no sé qué hacer. ¿Cómo? Decime vos cómo. Esto es lo que vos necesitas. ¿Alguien quiere un algodón dulce? Esta es la dulzura que necesitas. Ay, amor, qué bello. ¿Algodón dulce? Gracias. Oye, qué tarde. Ay, Dios. No, fue. Fue un sueño de loco. ¿El loco abrido? ¿El loco abrido? Sí. El loco vino a decirme de que... de que estoy amargado. De que tengo que cambiar. Es que es un tema de actitud. Sí, es un tema de actitud, Lito. Claro, Lito, claro. ¿Cómo no te das cuenta? Yo no era así. Yo era un tipo... diferente. Feliz. Eso es lo que tengo que hacer. Tengo que volver a hacer el Lito que fui siempre. El Lito, el alma del barrio, el alma de la fiesta, el alma, el alma, el alma. Es eso. Tengo que cambiar, Lito. Tenés que cambiar. Ya está. Basta, basta. Esta amargura. ¿Hasta cuándo? ¿Eh? Mejor me callo. No sé cosa que vuelva a hacer el... al Lito Luzer, ¿no? Altitud. El Loco Abreu. Sí. El Loco Abreu. ¿Sabes lo que más me extraña? Que el chico tiene pilas de cosas para hacer. Sí. Pilas de cosas. Y sin embargo, vino a hablar con vos. Sí. Julio, ¿vos entendiste que era un sueño? Sí. A mí lo máximo que se me presentó un sueño fue Zulma Lobato. Y las cosas no terminaron muy bien. Para mí. O sea, no será una señal esto. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves que a veces sos coherente en lo que decís? Ah, sí. Es una señal. ¿Puede ser una señal? Claro que sí. ¿Para qué? Para que las cosas... cambien, se renueven... o vuelvan a ser las de antes. ¿No es el presidente del club? No justamente. Pero te voy a presentar a alguien. Te presento al nuevo Lito González. Encantado. Chendito. No es por nada. Pero para mí el nuevo Lito es igual al viejo Lito. De eso se trata, Julio. De volver a ser el que era. Un tipo alegre, un tipo divertido. El alma de la fiesta. Y no, el amargado que supuestamente soy para muchos, ¿no? Está bien. Pero ahora con el godón de dulce. Tomá. Te lo regalo. No. Sí. No. ¿En serio? Sí. ¿Te vas a depender de esto por mí? No te puedo creer. ¿Sabés qué? El nuevo Lito me cae bien. Es como generoso. Sí. Permíteme, nuevo Lito. El viejo Lito me hubiese estampado de una piña. Gracias. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Que no haya salido la gira ahora no significa que no vaya a salir nunca más en la vida. Tenés que pensar que somos un grupo que está unido, que tenemos buenas voces, que tenemos talento. No nos puede ir mal. Estoy cansado que nos digan, gurises, tienen talento, tienen talento, no nos llaman ni para tocar el timbre. Bueno, pero Juanjo... Pero para mí es diferente. Yo tengo una familia, tengo una botija que mantener y no tengo un mango, entendeme vos. Lo único que tengo es que soy murguista. Bueno, pero justamente vos tenés que entender... ¿Entender qué, Pablo? ¿De qué voy a laburar yo? ¿De qué voy a laburar? ¿De qué vas a laburar? ¿Cómo? ¿Y qué estás haciendo? ¿No estás laburando? Sí, a una pila de laburando. Bueno, elegiste ese camino del artista, macho. Tiene sus cosas buenas, sus cosas preciosas y sus cosas malas. Y una de las cosas malas es eso, que económicamente no es estable. Económicamente no tengo un peso, preciso plata ya vos. Y la guita a casa la lleva caro. Me está dando de comer caro a mí y a Cami, ¿entendés? Y capaz que soy antiguo, pero eso a mí no me cabe vos. Bueno, Juanjo, ¿me vas? ¿Te podés calmar un poco? ¿Eh? Escuchame, tengo una idea. Sí, va a ser una pavada. Todo bien, pero va a ser una pavada. Vamos arriba con descalificar a los amigos. Yo estoy tratando de poner lo mejor de mí, pero si vos no ponés un poco de vos, es imposible. Está todo bien, Pablo. O sea, te agradezco tu buena onda, pero vos no te quiero escuchar ahora, vos. En otro momento, capaz, para que esté en la cabeza más limpia. ¿Sabés cuándo van a mejorar las cosas, Juanjo? Cuando seas menos inicio. No seas tan pesimista vos. Mirá que bien. Bárbara. ¿Me podés explicar por qué Julio fue a la intendencia y le negaron la habilitación? ¿Qué sabés? ¿Qué pasa con Sosa? Eso. ¿Qué pasa? Dale, desembucha. No, no, no. Pero usted parece que no me entiende en Washington. Ya no confía más en mí. Yo no sé nada. Pero andame estilé a tu hermana, rata del bañal. Hablá. Escuchame una cosa. En una hora. En una hora quiero información. ¿Me entendiste? En una hora. ¿Una hora? Sí, una hora. Uy, no, pero vos sabés que justo dentro de una hora yo tengo... No me interesa lo que tenga. No me interesa. No me interesa. En una hora tenés cosas que hacer. Sí, es complicado. Bueno, ¿estás bien? Bien. ¿Y a qué hora podés? Sí, a vos, Rubén. ¿A qué hora te quedaría bien conseguir una información y venir a contarme? No, a mí la verdad me vendría bien seis y cuarto. ¡Seis y cuarto! ¡Seis y cuarto! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Seis y cuarto está... está perfecto. Digo, para mí. Pero podés a esa hora o te queda mejor un rato más tarde. No, no, no. Seis, seis y cuarto. Yo soy muy puntual, listo. Qué linda corbata. ¿Te gusta? Sí. Me gusta la combinación que hace con la camisa y... Pero aparte te da como una onda más... no sé, más juvenil, me parece. No, claro. Es por los autitos deportivos que tiene esa cosa de... ¿Querés un caramelo? Gracias. Gracias, Lito. Bueno, bueno, bueno. Uno no. Agarrá algunos para el viaje. ¡Dale! ¡Eso, Lito! Como metés la mano en la lata, Robaina, ¿eh? ¿Dónde vas? ¿Es que te vas así, sin saludar, sin dar un abrazo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué es esto? ¡Tito! No, hasta ahí voy. ¿Qué pasó con esa cara? Lo estoy probando, ¿no? Hay que ponerle un poco de alegría, un poco de... 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 de buen humor. Creo que nos divertimos entre todos. Sí, sí. Felicidad, alegría, ¿eh? Cambiemos, cambiemos, cambiemos. Bueno, de verdad, Rubén. Gracias. Anda, seis y cuarto. Punto, Arlito. Que pases bien. Yo no lo entiendo. Te digo la verdad. Cada cole se le ha subido un pico. ¿Pero qué es este personaje bipolar que... ¡Mirá, no me arro... No, ¿cómo, cómo? ¿Bipolar de qué no? No, yo solo... ¿Quedaron con caramelo? Dos. Uno, uno, uno. Solo uno y yo ya. Uno. Uno. La picorera es de limón. Son todos para vos. Ay, Chela. Nada, solo de Francesca, ¿eh? Ay, yo, Chela, ¿cómo cree que me quedo yo? Ay, qué hombre pudo haber estado con Francesca. Pasa, querida, pasa. Ay, gracias. Permiso. No, además, me gustaría saber quién es y qué es exactamente lo que quiere. Pero, por favor, está claro que lo hizo por interés. Pero anda a saber, ¿eh? Anda a saber. Mirá, que en esta vida, ponete cómoda, se ve en cada cosa que... Igual no perdamos el hilo de lo que estábamos conversando, Chela, porque me habías dicho algo de un informante. Ah, claro, sí, sí, sí. Te contaba que mi informante me habló de algo muy delicado. ¿Delicado? ¿Por qué? Porque se trata de tu marido, Alejandra. ¿Y qué le habló de mi marido? Me dijo que sabe el verdadero motivo. Un tesoro. Un tesoro escondido debajo del Olímpico. No puede ser. Un tesoro. ¿Y quién es su informante? No, esa no te lo puedo decir, chiquita. Eso es secreto de Estado. Pero me dijo que tiene línea directa con un tal Marco Antonio. ¿Lo conocés? Sí, el capo. Ah, o sea que... No, o sea que lo del tesoro puede ser verdad. Ah. Claro, con razón Giovanni tenía tanta insistencia en los terrenos. Quiere decir que lo del negocio inmobiliario, no, esto es... Es un bluff, un bluff. Una pantalla, una mentira, digamos. Sí, y yo fui una tonta. Hasta Francesca me decía con lujo de detalles cómo lo iban a construir, que se iban a traer mármoles de Italia. Ahora lo entiendo todo. Es una ficha, tu cuñadita querida. Sí, usted lo ha dicho. Es una ficha, Francesca. ¿En qué estás pensando, nena? A ver. ¿Qué? Giovanni es muy astuto, ¿no? Para ir directamente a él. Sí. Así que vamos a tener que ir a Francesca. Ajá. Entonces debemos encontrar su punto débil. Mmm. Y su punto débil es Washington Sosa. Ah. Ay, ahora el tema es, ¿qué hago? ¿Cómo que haces, chiquita? Tenés que hablar con Lito. Urgente, mi amor, ¿eh? Urgente. PAPA. PAPA. Ay, Washington, Washington, ¿y ahora qué hacemos? No sé, Robaina. Esto no tiene solución. ¿Qué? Entonces quiere decir que Lito lo puso en jaque. ¿Ah? ¿Lito? Sí. Jate de bromar, ese chichón del suelo no puede poner en jaque a nadie, y mucho menos a Washington Sosa. Perdón, ¿entonces qué es lo que no tiene solución? Esto, Robaina, esto no tiene solución. Es una mentira. Es imposible. Los chinos, es un invento chino con ellos, han dominado el mundo. Durante décadas la gente tratándolo de armar, y ellos produciendo, produciendo. Y toda la gente como unos pelotudos. ¿A dónde pelotudo? ¿Por qué trajiste a Lito en la conversación? Pero era de eso que estábamos hablando, Washington. Te estaba diciendo que Lito descubrió que le trancamos el trámite municipal. ¿Qué hacemos con eso? Ah, date tranquilo. Ya tengo la solución. ¿Ah, sí? Pero no te voy a contar nada. ¿Sabés por qué? Porque últimamente estás muy buenito con Lito, y te vas a quedar solito. ¿Sabés por qué? Porque yo en vos ya no confío ni un poquito. Yo no lo puedo creer. Vos me estás diciendo eso, me estás diciendo de verdad eso. Después, después de todo lo que yo me jugué por vos, vos ahora le confías en mí. No, no, no lloriquees en mi pieza. Te lo pido, por favor, no me hagas una escena porque te reviento el cubo chino en la cabeza. Dejate de melodramas. ¿Está claro? Por favor, Robaina. Por favor. Lo único que te pido, pero vas a ver, que aprovechándote una vez más de esta alma buena que es Washington Sosa, te voy a dar una oportunidad más. Si me haces un favor, vuelvo a confiar en vos. Sí, Washington. ¿Qué querés que haga? Decime lo que quieras. Hablar con Francesca, la Tana, no sé, me tiene loco. Dice, dice cosas raras, dice que la uso, que la tiré, que le cargo la metralleta con manejo de chocolate. Estaba delirando, no sé. Washington, me dime lo que quieras, pero ir a hablar con la Tana, no, por favor, no quiero. Sí, sí, sí. Rubi Robaina va a ir a hablar con la Tana, como le pide Sosita. Así Sosita puede confiar en él otra vez, ¿eh? Está bien. Así que, anda a hablar, ¿eh? Averiguá y sácamela de encima, ¿correcto? Está bien, Washington, ¿qué querés que le diga? No sé, decirle lo que quieras, inventá, jugátela, inventá yo que es una enfermedad, decirle que es grave, que es contagiosa, no sé, la viruela, las paperas, la gripe del chancho, la varicela del sapo, yo qué sé, lo que quieras. Decirle lo que quieras. No, ese postrecito déjamelo a mí, yo me encargo. Soy un genio estratégico. ¿Lo armaste? ¡Mierda! Sosa le movió el pompón a Francesca. Ay, mujer, no me hagas reír. No, por favor, esto es muy serio. Tengo que sacarme esta imagen terrorífica de la cabeza. Lo que tenemos que sacar es algo bueno de esta parejita infernal. Ay, me gusta porque está clarita, clarita. Contame, contame, contame. Bueno, supongamos que Francesca está perdidamente enamorada de Sosa. Lo que Francesca no sabe es que Sosa está detrás de Pochi. ¿La Pochi? Ah, ¿y Sosa? Te dejé muerta. Ah, sí. No, 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 yo sabía que esa chica andaba en algo raro, pero nunca me imaginé que fuera tan raro. Sí, sí. Bueno, ahora hay que incluir a Pochi en todo este esquema. Muy bien. Porque si Francesca se llega a enterar de esto... Sí. Nuestro querido Sosa es hombre muerto. Mmm, entonces podremos aprovechar esto para nuestra situación. Exacto. A Sosita lo tendremos comiendo de nuestras manitas. Sí, sí. Bueno, yo me encargo de alertar a la Pochi, ¿eh? Pero... Alejandra, estamos hablando de tesoros escondidos, mafiosos y chantaje. Sí. Me encanta, nena. ¡Me encanta! Muy bien. Adiós. ¿Cómo andás? Sí, contame. ¿Qué? ¿En serio? Ay, no, me muero, me muero. ¿Te ves? Ay, no. No, no sabes lo difícil que fue, ¿eh? Éramos 22 mujeres mostrando las piernas. Sí, pero se ve que las mías eran las más lindas. Dale, te llamo cuando llegue a casa. Gracias. Beso. Las mejores medias para las piernas más lindas. Mamá, está más buena que comer pollo con la mano. ¡Angelo! 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 ¿Qué Ángelo? ¡Angelo! ¿Y qué... ¿Y qué está haciendo ahí? ¡Pase! ¿Cómo vas? Ya está mejor, señora, ¿verdad? No, no estoy mejor. ¿Por qué? ¿Por qué me dice eso? ¿Por qué me dice eso? Parece, parece. ¿Por qué me dio con mal carácter? No, no. ¡Ah! ¿Te hay algo que decir? Nada. No estoy mejor, sí, más o menos. Me siento. No me toque el tapizado. Se queda aquí, así, en cunclilla. ¿Sabes una cosa, Angelo? ¿Quieres que le digas algo? Me hice el test. Test de tomarnos el test de embarazo. Tengo que darle una noticia. Estoy embarazada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué no sabe cómo se hace para quedar embarazada? ¿Quién quiere que le explique? No, no, no. No quiero que me explique nada. Nada. No me explique nada. Lo que quiero saber es... ¿De quién es? ¿Cómo me ofende, Angelo? ¿Qué se piensa? ¿Que soy la mujer de todo el mundo? ¿Qué, qué, qué? Por favor, ¿eh? ¿Cómo de quién? ¿Del único hombre? ¿Del único no? Porque yo estuve con mucho sol. ¿Del hombre que estuve... Bueno, por suerte que estuve porque hace años que no andaba con... ¿No? Con él. Sosa. Sí. ¿Por qué? Qué bien que suena Sosa, ¿no? Schiaretti Sosa. Oh, no sería al revés Sosa Schiaretti porque... Yo le digo que es así porque es mío. Schiaretti Sosa. Ahí está. ¿Y si es nena? Vaya a buscar a Sosa, ¿eh? Y me lo trae acá directamente. Creo que está enfermo. Mejor, trae él igual. ¡Angelo! Un hijo. El heredero. Permiso, Lito. Mira. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Cómo? Qué alegría. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Te estás burlando de mí. No. Mira que yo vengo a hablar algo muy serio contigo. ¿Puede ser o me vas a echar? No, no te voy a echar. No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te voy a echar? ¿Cómo te voy a echar? ¿Por qué te voy a echar? No, no. No, nada, nada. Si, si, te escucho que... No, bueno, no sé. Bueno, está bien, está bien, Lito. Está bien. Sí, está bien. Lo que pasa, me es extraño verte así actuando conmigo porque ayer eras un lobo y hoy eres un oncito cariñosito. No, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, no, justamente. No, ¿qué estás tremando? Dime. Nada, nada. No, no, justamente quería lo de ayer. Me acuerdo y se me revuelve el estómago. ¿Qué? Una bestia, una cosa. Sí. Me doy asco a mí mismo. Te juro que te traté mal, te traté muy mal y no merecías eso. Por eso quiero pedirte disculpas. De verdad, de corazón, porque tuve un sueño. Ah, ¿no sabés? ¿Sueño? Sí, en el sueño ese que... Bueno, no viene al caso, no. En realidad yo lo que quiero decirte es que estoy tratando, no... O sea, no es fácil para mí, pero... No, perdón, 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 perdón. ¿Te rompo algo? ¿Eh? Traje bizcochos. Justamente a vos te quería encontrar. Ah, pero mirá, qué afortunada que sos. Aquí estoy delante de tus ojos. A ver, tú eres de los hombres que usan las mujeres y después las tira por ahí. Pero, 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 no te entiendo. ¿De qué hablas? ¿Qué le hiciste a Francesca? Será varón, será mujer, será mujer, lo que Dios quiera como la primera vez. Y Francesca parece creer que está esperando un hijo tuyo. Giovanni, vas a ser tío, yo estoy embarazada de Sosa. Ahora, Sosa, se tiene que casar contigo. Hay una sola cosa que tenés que saber. Sí, que Washington es malo. Y el malo va a tener un hijo con la Tana. ¿Qué? Decime lo que querés decirme y ya hundate. Escúchame, te vine a alertar, Patricia, por favor, no quiero que te pase nada. ¿De qué estás hablando? Bueno, 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 hay que trabajar. ¿Y cómo la seguimos? Pensa, yo también lo haré. ¿Tú llamas y hablamos? Acepto. Tenemos que sacar a tu desagente de ese club. Lastimalos. ¿Cuánto? De muerte.